Cosas que ningún banco quiere que sepas, sobre todo el Banco Avevillas. Así que si tienes un crédito, presta mucha atención a este caso. Resulta que un señor sacó un crédito en UVR y el crédito le dio al 12%. También funciona para pesos. Y le dijeron, oye, si te portas bien y pagas todo, te damos una tasa preferencial al 9% anual. Estamos hablando de anual. Y resulta que los primeros meses estuvo normal. Y le dieron ese descuento al 9.5% anual. Pero después el señor se retrasó y terminó con el 17% anual. Cosa que está totalmente prohibida. Este es tu caso. Y esto no quiere que lo sepan los bancos en los créditos hipotecarios. No te pueden subir la tasa del crédito inicialmente pactada. Ahora que ya lo sabes, comparte esta información. Sígueme para seguir sabiendo toda la información y para que no nos hagan trampa. Respetemos nuestros derechos y hagámoslos respetar.